Vamos a ver, a ver si, a ver si me puedo meter aquí, vamos a ver Para, para, poder ver sus comentarios, déjenme, trato de conectarme aquí ¿Dónde está, dónde está? Vamos a ver, vamos a ver Ahorita nos conectamos rápidamente para saludar, a ver alguna canción que quieran, si me pueden poner Ahorita según yo agarré unas 5 cancioncitas, pero el sistema es, si tiene una canción que quiera que cante Un grupo o algo, la cantamos con mucho cariño, son 5 canciones para no aburrir Porque luego vamos a empezar aburriendo, pero si se pone bueno, pues le seguimos O si tiene alguna canción, pero vamos a ver por qué, no me puedo conectar Empezamos batallando aquí, yo nunca me puedo conectar, no sé por qué A ver, vamos a ver ahorita Saludos, saludos a toda la gente bonita Desde el Menke, con sus amigos, servidor Chuy Garza, contentos de estar aquí Seguimos en la cuarentena, ya un poquito más tranquilos, ya salió la vacuna Ya estamos ahí, pues ahí un poquito mejor ¿Verdad? Aquí en Laredo, pero Pues todavía seguimos, que tenemos que seguir cuidándonos, ¿verdad? Vamos a ver, por qué no, a ver No me veo, no me veo Vamos a ver No me veo, Cami, no me veo Vamos a seguir checando A ver, si no se me acaba la pila del micrófono en lo que me encuentro aquí No sé por qué no salgo Vamos a ver Vamos a ver Ahí está, ya ha salido Ahí está, vamos Camila, mira Vamos a ver cómo se oye, a ver si se oye bien Ahí se está viendo, perfecto Vamos a empezar a bajarle aquí Oye, que fea panza, ¿eh? ¿Qué? Fea panza Como decía mi papá, mete la panza, pero un concurso Decía, déjame veo Vamos a ver Tres cuartos Bueno Vamos a ver Con mucho cariño para todos ustedes Vamos a empezar ahora sí con unas canciones Déjame quito esto Déjame pongo acá Y bueno, vamos a empezar Esta canción, a ver si les gusta Me gustó mucho Vamos a tener poquito de todo Esta canción es estilo conjunto Pero también, a ver Saludos a Roberto Ángel No, de nada Roberto, muchas gracias Ahí estamos, ahí lo que Lo que podemos ayudar Ya saben, damos a la orden Y este Saludos para ti, no para Roberto Y bueno, alguna cancioncita que quieran Para no aburrirlo Pero esta Me acordé porque es de los García Brothers A ver si les gusta ¿Verdad? Está muy bonita Pues el ritmo y todo Digo, ya saben que el karaoke es por puro hobby No cantamos así súper bien No sabemos las canciones Lo ponemos así como va saliendo Este, aclaro para toda la gente Vean Pero, ahí va Con mucho cariño Y esto dice Más o menos Así Eso Con mucho cariño para toda la gente bonita De la Reoteca Eso Eso Empezando el karaoke de El año 20 21 Y para quitar el estrés Un ratito Rocker Eso Y esto dice Más o menos Así Sabes amor Después de tanto tiempo De no verte a ti No sabes cuánta falta Me hace tu calor Y no puedo vivir Si tú no estás aquí Sabes amor Me dan ganas de ir a buscar Desde adonde estés Y recorrer el mundo Buscando tu amor Me estoy desesperando Yo por tu querer Como dice ¿Cómo dice? Sabes amor Todo mi sentimiento Eres tú No puedo dejarse de amar Y podría olvidarme Y olvidarme de ti Sabes amor Me haces falta Y quisiera que tú Un día Te acuerdes de mí Volvieras a darme Tu amor ¿Quiénes comida? Eso Saluditos a toda la gente bonita Que nos acompañe En este karaoke night Bonito viernes Bonito viernes Y esto dice Así Sabes amor Todo mi sentimiento Eres tú No puedo dejarse de amar Y podría olvidarme De ti Sabes amor Me haces falta Y quisiera que tú Un día Te acuerdes de mí Volvieras a darme Tu amor Se está acabando La pila Que les dije Vamos a ver Voy con una pila De voladita Justo a tiempo Justo a tiempo Vamos a ver Y ahí quedó Vamos a cambiar la pila Se nos acabó la pila Vamos a ver Ok Se nos acabó la pila Camila No la checamos Pero tenemos otra Y ahorita la ponemos Listo Ahí está Ahí está Ahí está Ándale Ya quedó Y van a tener otra canción A ver si les guste esta ¿Dónde quedó? Ya me revolví Vamos a ver Vamos a ver Está muy bonito Listo 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 Y ahora seguimos Con una canción Del grupo De la costumbre Para todos ustedes Buenos saluditos A toda la gente Estamos contentos De estar aquí Ya regresando En este bonito año Ya se quedó El 20-20 atrás El 20-21 Nos venimos A todo lo que da Bueno Vamos a seguir Con más naciones Saludos Para toda la gente Bonita Y a ver si les gusta Esto del grupo La costumbre Que dice Sí Ah sí Ni quisiste Volverías Y yo como Nunca quise Esperándote Dijiste Que aún Me querías Yo seguía Extrañándote Pero todo Era mentira Como un tonto Te adoraba Y siempre Respecté Lo que Según Yo tenía Pues jamás Imaginé Que a la distancia Me engañabas Mientras yo Te esperaba Te entregabas A él Que mentira Más cruel Tú sabías Que yo te amaba Tú sabías Que te era Fiel Quiera Dios Que el destino Te cobre Lo que tú me hiciste Ahora que estás Con él Ya verás Que en la vida Solito se paga Prometo Mujer Que en la esterna Llorando Y recordarás Lo que me hiciste Ayer Ojalá Que un día Dios te perdone Porque yo jamás Juro que no podré Yo vivía Para amarte Y tú me fallaste Te fuiste Con él Ojalá Que te acuerdes De mí Cuando llores Con él Mucho cariño Para toda la gente Bonita Vengo a estar Con mi caminita Que me acompañó Esta tarde Que dice Luego te vas a los cariocos Y no estás conmigo Y ahorita estamos juntos Que a la distancia Me engañabas Islas yo te esperaba Que entregabas a él Qué mentira más cruel Tú sabías Que yo te amaba Tú sabías Que te era fe Quiera Dios Que el destino te cobre Lo que tú me hiciste Ahora que estás con él Ya verás Que en la vida Todito te paga Prometo Que hoy estarás llorando Y recordarás Lo que me hiciste ayer Ojalá Que un día Dios te perdone Porque yo jamás Juro que no podré Yo vine a para amarte Y tú me fallaste Te fuiste con él Ojalá Que te acuerdes De mí Cuando llores Con él Go Ahí quedó A ver Camila Saludos a la gente Hola Gracias Ya está Camilita A ver si Dios quiere Ya en unos añitos más Y ya Nos aventamos unas canciones juntos Si le gusta cantar Vean Camila Vamos a ver 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 ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? No, no Falta bien la pila Más déjame voy a poner otra canción Mira una de pesado De pedazos pesados Son de los favoritos de papi Porque no han pedido canciones ¿Vas a ver? No han pedido canciones por ahí Saludos a todos Vamos a ver Vamos a ver esta canción Solo quédate un momento más Quédate a soñar conmigo Esta noche quiero imaginar Que nunca te irás de mí Solo quédate un momento más Quédate a soñar conmigo Esta noche quiero imaginar Que nunca te irás de mí Dame solo la oportunidad De dejar mi vida hervir Un momento de tu soledad Bastará para decir Y como dice en sus casas Te voy a amar Nada ni nadie Nadie me lo impedirá Ni la distancia ni el tiempo Tu aliento me quitará Te voy a amar Mientras tu cuerpo tenga libertad Y aun después Cuando el invierno Se refleje nuestra piel Aun entonces Te amaré Te voy a amar Siempre Siempre Eso Saludos a toda la gente bonita Que nos acompaña Para Alma Para Cintia Placraliza Pepe Alfredo Juan Bicelda Yannet Random Oscar Alex Todos los saluditos Dame solo la oportunidad de dejar mi vida en ti Un momento de tu soledad bastará para decir Te voy a amar, nada ni nadie me lo impedirá Ni la distancia ni el tiempo tu aliento me quitará Te voy a amar, mientras tu cuerpo tenga libertad Y aun después, cuando el invierno refleje nuestra piel Ahora entonces te amaré Eso, saluditos de toda la gente bonita Para Silvia Martínez, para Mandy García, para Silvia como les decía A toda la gente que está conectando, muchas gracias Por acompañarnos aquí en este Carioquina Y desde el mes que viene con su amigo Chuy Garza Y como invitada tengo a Camila Garza Que me quiso acompañar esta noche A cantar, a oír los gritos de su papá O les digo canto feo pero fuerte Una de Ramona y Adela Mira vamos a cantar esta Es de Ramona y Adela Vamos a ver si sale aquí Vamos a cantarla Es de Ramona y Adela Camila y las militas Bueno, yo no soy mucho pero A ver que tal lo sale Y dice Saludos, saludos a toda la gente bonita Y dice Tú, te sentiste paloma Y te fuiste a volar Y me dejaste solo Hoy, aquel nido de ayer ya no está para ti Se ha acabado todo Tú, me reprochas ahora Que por qué no esperé Que por qué no esperé Si es que tanto te quise No, no me vas a culpar Tú quedaste por ver Cuando te fuiste Porque volviste ahora corazón Ahora que ya tengo un nuevo amor Que no me queda nada para ti Hoy que estás tan sola Tu amor fue un manantial en mi existir Pero cuando te fuiste Se secó Si tú veces por ti se me quitó Te quedaste sola Tú, me reprochas ahora Que por qué no esperé Si es que tanto te quise No, no me vas a culpar Tú quedaste por ver Cuando te fuiste Porque volviste ahora corazón Ahora que ya tengo un nuevo amor Que no me queda nada para ti Hoy que estás tan sola Tu amor fue un manantial en mi existir Pero cuando te fuiste Se secó Si tú veces por ti se me quitó Te quedaste sola Eso Mis González, muchas gracias Pues ahí va creciendo, ¿no? Como dicen, ellos van creciendo Y nosotros vamos, como decía mi abuelita Para el descanse Y nosotros ya vamos como las colas de las vacas Ya crecemos para abajo, ¿no? Y los niños ahí Pues creciendo más grandes Muchas gracias, gracias Está creciendo más la gordilla aquí Yo no creciendo nada más para la panza Nada más para el frente Miren, vamos a ver Bueno, ya no me queda una Porque nadie me pidió alguna canción Quería cantar una canción Bueno, déjame cantar esta canción Ahorita Y luego Y luego ya Si me ocurre a otra Si dicen otra Nos aventamos a otra Pero a ver si les gusta esta ¡Gracias! 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 Esta canción me gusta mucho y ahora vamos a pasar los anuncios. Y ahora me la recordó mucho una persona que se llama Gabriela, que por ahí estuvo sufriendo con lo del COVID. Gracias a Dios se mejoró y la estuvimos viendo ahí. No la conocía, pero la conocía ahora por lo que le pasó, que salió ahí en Facebook y la conocimos. Y le gusta mucho esta canción y pues con mucho cariño a toda la gente que está pasando por momentos difíciles, con mucho cariño, esto que se llama Dios siempre tiene el control. Y dice. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. siempre tiene Dios siempre tiene el control muchas gracias cuando no pidieron canciones a ver si para la próxima pues Dios los bendiga Dios los bendice muchas gracias y Dios siempre tiene el control recuerden a toda la gente que esté pasando por momentos difíciles hay que echarle ganas y les digo estas palabras que dicen que cuando algo te va muy bien digo he aprendido por ahí que dicen que cuando algo te va muy bien y te estás emocionando y quieres ahí quitar los pies de la tierra acuérdate que esto también pasará pero también cuando se está yendo muy mal que está muy grave que está muy mal la cosa acuérdate que esto también pasará y es cierto o sea a lo mejor el problema que tenías hace hace un año ahorita pues ya pasó y el problema que tienes ahorita en un año más ya va a pasar también todo pasa eso también pasará y muchas gracias a todos nos vemos en el próximo Men Cave con su amigo Chuy Garza desde el Men Cave y con Camila como invitada saludadeles bye muchas gracias muchas gracias me quise invitar aquí Camila y seguimos el próximo viernes si Dios quiere como a las 9 o si no nos aventamos un viernes sí un viernes no depende para no aburrirlos porque luego se nos aburre que van a decir otra vez pero bueno si quieren alguna canción mándenla ahí inbox y todo y las hagamos para el próximo viernes thumbs up dice Camila recuerden thumbs up y suscriben el video pa andres suscriben el video Camila va a ser youtuber dice que le gusta que suscriben y que le den like ¿verdad? y compartir denle el botón denle el botón ¿no está el botón? ahí ok denle el like compartir el botón que está ahí gracias nos vemos vamos